y bueno volvimos y aquí estamos con un súper y mega invitado darwin luna claramente nada y nada menos llegó con un flow violento a la cabina y quedamos en shock en shock bueno bienvenido al programa Milena y Chis ¿cómo estás? cuéntanos muchísimas gracias por la invitación aparte de darwin luna soy plastiquín esto es como ser Ana Montana doble característica y doble vida hoy estoy un poco más como plastiquín porque es a ver como les digo es lo que da de dinero bueno entonces digamos que plastiquín es un poco más esa persona que está dispuesta a estar en el foco y darwin es más una persona que está en más de familia más de la casa más de familia es más de casa es más tranquilo no es tan estrafalario como plastiquín suele ser entonces vamos a hacer algo vamos a hacer que lo vamos a hacer regresamos en el tiempo y volvemos regresamos y volvemos estamos con plastiquín bienvenido plastiquín que llegó con un flow violento a la cabina ¿cómo estás plastiquín? bienvenido ¿cómo estás? todo bien todo excelente ¿sabes que me encantan tus guantes? por favor muéstrenlos a la cámara y la gente que no nos está viendo sino que nos está escuchando son unos guantes en malla con unas piedritas divinas yo amo el brillo, tú amo el brillo no a mí me encanta el brillo que después para quitarme la escarcha me cuesta mucho cuando hago obras de teatro y me llena de escarcha me cuesta mucho quitarme la pero me gusta y en todas partes y en el baño quedan así como destiladas pero nosotros los Millenials brillamos con brillo propio a base de los valores y tenemos algo, hoy estamos activos porque se activaron las marcas aquí en Venezuela vamos a hablar sobre las marcas que se activan queremos que nos cuentes un poco sobre esas marcas que se activan nos dijeron que eres embajador, más de 200 marcas aquí en Venezuela ¿qué marcas? dame una marca así para ver más de 200 marcas en Venezuela pero más allá ahorita de las 200 marcas quiero recalcar que por primera vez en este evento se logró sacar a la Virgen del Valle la réplica, obviamente la original siempre queda aquí pero la réplica pudo asistir al evento que es algo que no se hace desde pandemia, ella no sale, no nada y de verdad fue una vibra bastante claro, linda, bonita, la experiencia, la vibración, la vibración de cada persona era increíble trajo una energía, una energía nueva, oye es increíble, imagino que estaba la réplica por más que es una réplica tú no puedes encontrar las diferencias estaba totalmente hasta el más mínimo detalle, tenía una imagen espectacular totalmente, totalmente y hablando de imagen, ¿era asesor de imagen? si, a ver soy maquillador, yo me gradué en ciencias audiovisuales y fotografía porque yo comencé como modelo, luego de modelo dije ay no bueno vamos a pasar al detrás de cámaras al detrás de todo el proceso, entonces es decir, estudiar audiovisual y fotografía y de allí comencé con todo el tema de producción, maquillaje, porque soy profesor te fuiste como adentrando en el tema claro, porque es preferible tener muchas cosas y que se relacionan y que se relacionan que se relacionan para tu poderle dar al público algo de calidad es como ser integral dentro del negocio exactamente, entonces soy editor fotográfico también soy parte soy parte de fotográfico que más te digo maquillador eres barbie, lo que quieras ser lo eres increíble y tiene hasta el flow de barbie y tiene todo de hannah montana es super kelly la vida si, si entre el gorro, los lentes claro, super star y cuéntanos más o menos así una dinámica del 1 al 10 nuestra imagen como la evaluarías la de maria carolina y yo que estamos aquí en cabina contigo porque ella me parece que esta bella gracias y a mi me va a despotricar me voy a quedar no, porque porque tu tienes un un mood un poco más urbano ok me lo compro y además te te desarrollas y al momento de hablar lo haces de esa manera claro entonces todo también debe ir todo debe tener concluencia claro tu hablar tu manera de ser tu manera de mover las manos va también con 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 la imagen con la imagen por eso adentro cuando estaba hablando con los chicos que son cantantes ok en un momento de espera ellos me dicen que que como haría yo para poderles cambiar la imagen el look claro no primero yo tengo que ver cierto tiempo que hacen tengo que ver cierto tiempo que como son como son como se desenvuelven transformar y no convertirlos en un plastiquín más claro exacto en esa persona que son convertirlas en su mejor versión su mejor versión exacto su mejor versión oye es tremendo tip espero que hayan agarrado los datos porque ya saben no es ser otra persona es ser nosotros mismos en nuestra mejor versión exactamente y que nuestra imagen se adapte a como somos no cambiar nuestra imagen a lo que queremos llegar a ser exacto tremendo dato creo que esta super importante ese punto porque hay muchas personas que siempre quieren como que vestirse ah yo me quiero ser igual a otra persona y se visten igual y no les va entonces es como no o sea búscate tú mismo o encuéntrate tú mismo primero totalmente y hay algún lugar donde esta gente que esté interesada por lo menos en tomar una masterclass contigo de imagen o de modelaje de maquillaje de cualquiera de las cosas que pueda haber contigo donde es cuál es el canal perfecto para hacerlo ok yo prefiero que siempre me escriban al instagram al instagram ¿cuál es tu instagram? arroba plastiquín ajá para que la gente lo sepa o sea direct fácil imposible plástico chiquito plástico chiquito plastiquín no lo había pensado claro o sea así es que me lo imaginé yo bueno sí sí quizás puede ser es posible pero sí por plastiquín me pueden conseguir me pueden contactar pueden ver mi trabajo ver lo que hago yo en todas las historias voy porque siempre estoy colocando historias de lo que estoy haciendo lo que no estoy haciendo con qué marca estoy trabajando porque tampoco yo soy medio selectivo al momento de trabajar porque uno no puede trabajar con cualquier cosa con cualquiera claro no sí y aún así yo me he tomado el atrevimiento de agarrar a una persona que no sabe nada y pulirla o sea el diamante en bruto pulirlo para que para que brille claro y logre ser mucho más ¿sí? para que pueda sacar ese eso que tiene ahí dentro que no lo he logrado encontrar claro porque este mundo este mundo es un poquito difícil sí totalmente de acuerdo un poco difícil porque si tú no te ves bien la gente te juzga si la gente no le va a importar no porque yo por ejemplo ahorita venía caminando en el centro comercial me saludaron n cantidad de personas que no sé quién son y a lo mejor ellos tampoco saben quiénes son quién eres tú exacto pero llamaste la atención abajo me pidieron fotos me dijeron estás muy hermoso me encantas tu look no sé qué yo sí dale gracias claro no hay problema pero bueno en eso claro me basó me basó un poco volviendo con el tema de marcas que activan Venezuela ajá cuéntanos este año este año se realizó en la isla de Margarita esta tercera edición fue en la isla de Margarita esta es la tercera que tiene en la isla de Margarita había más de doscientas marcas increíble más de doscientas around the world de todo el mundo sí totalmente porque vino gente llegó gente de Japón llegó gente de varios lugares del mundo para estar allí para estar presentes ¿no? en el centro comercial se registraron este tipo de actividades realmente son buenas ¿por qué? porque ayudan al comercio que está apagado que está apagado claro en Venezuela porque estos eventos hacen que haya más afluencia en los centros comerciales que vayan muchas más personas y se registraron doce mil personas en el evento durante el evento wow y solo en la isla de Margarita imagínate si hubiera sido en Caracas o en la ciudad grande ¿cuándo realizaron ese evento? 18, 19 y 20 de mayo de mayo ok ¿y cuándo se tiene pausano uno nuevo? como ya para que la gente esté pendiente esperamos que en 6 meses y va a ser aquí en Caracas para allá ya para navidad ya entrando navidad que justamente es una de las fechas que más se mueve también el mercado me parece que es tremenda decisión esa cuenta ¿cómo la podemos conseguir en Instagram? ya te lo digo es mb ajá anotando arroba mb suspenso suspenso ya les decimos es para que consiguen sus lapicitos agarren su teléfono se metan en Instagram y lo tengan a tiro mab.bzla ok mab.bzla lo tienen y el de él arroba plastiquín nosotros vamos a un corte y cuando venimos seguimos con más recuerden a cuidar los océanos hashtag cuiden los océanos y su imagen personal volvimos chicos ¿cómo están? y bueno la música venezolana se hace presente y tenemos una de las promesas musicales más importantes de nuestro país tenemos aquí a Chris Miller ¿cómo estás? excelente muy bien yo estoy aquí súper encantado de estar con todos ustedes un placer estar aquí ¿verdad? muchísimas gracias claro que sí cuéntanos un poco Chris la primera pregunta ¿cómo llegas a la industria musical? mira realmente fue un sueño que tenía desde desde los 18 cuando empecé a estudiar me canto con el profesor Euronavas en el conservatorio ok ok desde ahí empiezo a tener esa formación con él y de repente cae la pandemia ajá qué chimbo y todo se cayó ¿no? entonces también mucha gente estaba como emigrando y los compañeros con los que yo me me reuní para poder armar algo musical todos se iban ok entonces luego de la pandemia está esa esa depresión donde tú dices y mi sueño sale la música claro pero luego como que todo empezó a volver a la normalidad Vicente y ahora dije nada me detiene y la pos la pos pos pandemia este es el momento dijiste claro y cuéntanos que estás haciendo ahorita y como que toda tu trayectoria de ahorita claro mira actualmente eh estoy comenzando este año a lanzarme de nuevo una vez más eh la verdad si un poquito más serio que antes de la pandemia ok y estoy actualmente eh sacando mis temas propios porque actualmente estoy con unos covers de varios géneros musicales ok porque mis géneros son más que todos latinos que se va a echar también que pop claro y cuál de todos esos te gusta más mira me gusta mucho es depende me gusta mucho el pop para escucharlo ok me gusta mucho Bruno Mars también Morat o sea algunas de Sebastián Yatra pero en vivo me gusta mucho el merengue no sé por qué es que el merengue es sabroso y al momento al momento de componer tu produces también si bueno compongo y la producción siempre lo ayudo me ayuda a otra persona pero la pero sigues ahí al momento de componer producir cuál es ese proceso creativo que dice Chris Miller este es mi estilo el pop el pop ese es mi género si dices este es lo mío si si me gusta muchísimo incluso claro yo trato de manejar varias áreas primero porque fue lo que me enseñaron claro el profesor Uro me dijo tienes que ser versátil con todos tus géneros en todos los géneros exacto pero me gusta mucho el pop porque es demasiado amplio o sea tú puedes jugar con la música pop si y puedes hacer muchísimo género o sea sé que la bachata puedes hacer tus composiciones pero tiene un ritmo claro y también es algo es otra cosa que tú puedes sacar cosas nuevas es de personalidades porque tú por ejemplo puedes decir naciste con eso si me entiendes tu crianza te ha gustado más el pop y cuéntanos en qué te inspiras a la hora de escribir a la hora de componer mira la mayoría de los contantes siempre no digo que esté mal pero siempre buscan como un despecho si yo no busco yo no busco un despecho al contrario yo siento que la vida hay que disfrutarla y eso hay que colocarlo exacto es muy importante tratas de transmitir felicidad a través de tus letras exactamente entonces una de las cosas que a mí me gusta y mi artista favorito que en este caso es Bruno Mars ok él tiene sus baladas como bueno si no me imagino que tú dices si te parta el corazón pero tiene otras donde te pone a bailar y a black and I'm heavy ok cool entonces trato siempre de llevar un ritmo bastante movido claro porque me gusta prender la fiesta y este mes se viene el tema nuevo vas a sacar el tema mira vas a lo siguiente ok yo tengo mi tema pero en agosto es mi cumpleaños ok entonces yo ya quiero sacar en tu cumpleaños claro te acuerdas y por ahora que estás haciendo o sea tipo te estás presentando en lugares y como la gente puede contactarte o sea pichar fíjate actualmente estamos con una gira en algunos bazares y en algunos este como se llama esto eventos musicales ok con team bazares que ellos hacen bazares por toda Caracas junto con otros otra gente y estoy con WTH si no me equivoco del señor William de producciones ellos montan muchos eventos musicales como la guerra urbana cantar no me acuerdo el otro nombre cantar es lo máximo así y siempre estoy con eventos incluso con la gente de terremotos juveniles no sé si los conocen a ellos en el teatro dubais entonces siempre estoy con ellos más que todo bueno Cris esperemos ese tema en agosto y por donde te podemos contactar tus redes sociales Chris Miller guión bajo B por ahí me pueden ok por allá por Instagram en todas tus redes sociales son así todas así que ya saben por allá lo pueden ir a seguir siguen su música que se prepara el 8 de agosto el 8 de agosto el 8 de agosto el 8 de agosto el tema como se va a llamar tú 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 no te puedes perder tú el 8 de agosto ya saben ya volvemos ya volvemos no se vayan efectivos volvimos se aprendió el merenguetón aquí en Millenious Chic de mazo para subir la energía porque hoy vamos con todo con todo porque estamos con nada más y nada menos que de persona que tenía tiempo que quería vivir para que y por fin lo tenemos con nosotros está con nosotros Grevis Lecuna muchísimas gracias por esta invitación verdad que hace bastante tiempo que quería venir además que la TNO Radio es la radio preferida de todos los venezolanos verdad así mismo la puedes escuchar de donde tú quieras por supuesto y vinimos mira combinados vinimos con chaqueta de jean porque estamos de azul formando el día mundial de los océanos para que nos conozcan a Grevis Cesar y yo los conocen porque tenemos una conexión UCBista UCB además que la UCB en este momento está atravesando un periodo histórico así es emocionante para todos nosotros todos los gremios no solamente los profesores sino también los estudiantes y está para los que no somos de la central exacto los que no somos de la central representa representando ahí la Montevila yo soy de la Montevila por eso digo Mano a la gente de la Montevila Grevis estás en la música produciendo profesor wow acaso huelas también si 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 casi te vendo Agón vendo Saison limpio casas pinto Doterra Doterra no pero eso está bien es como que hacer de todo para encontrar lo que realmente me gusta y a partir de ahí empezar hacer eso pero tenemos hoy un anuncio se viene un tema nuevo un anuncio tú mismo tú mismo cuéntanos claro cuéntanos estamos estrenando este mes mi canción Noches Caribeñas una canción producida con un productor venezolano que se está abriendo paso a toda velocidad en la escena musical de Caracas su nombre es Mayos de Blessing Music y la canción se titula Noches Caribeñas Noches Caribeñas es disponible en todas las plataformas a nivel digital a nivel de streaming y próximamente también se estará estrenando lo que será su videoclip ajá como hacemos para decir tenemos un sneak peek donde va a ser ese video ah bueno pero por supuesto que lo van a tener pero esa es la información clasificada ok cuidado vendremos otro jueves más adelante otro jueves más adelante para descubrir cuando lo estrenes no antes antes tenemos que tener la premisa tenemos que tener la premisa claro estuvimos escuchando la canción es como un afrobeat es un afrobeat en realidad es una canción con ritmo de fusión tiene mucho de lo que son ritmos caribeños ritmos latinos pero también está un poquito emparentada con lo que es la balada española porque siempre he creído que eso es lo que somos los caribeños porque somos latinos somos como una mezcolanza de muchas cosas y cuando escribí esta canción que la escribí en argentina bien lejos guau en argentina bien lejos pero fue el caribe fue el caribe fue el caribe con el cuerpo en argentina pero con la mente en la playa pero con la mente en la playa como margarita por allá y eso es muy importante porque yo creo que muchos de los venezolanos que se encuentran en el extranjero se están atravesando más o menos esa misma experiencia psicológica de tener el cuerpo por supuesto en sus actividades físicas que están haciendo en sus respectivos nuevos hogares pero siempre hay una parte del alma que se nos queda acá sí yo creo y entonces sobre eso versa un poquito esta canción y esta canción bueno yo quise escribir algo que tanto en letra como en música mezclara todo lo que son muy poética de hecho muy poética muy literaria haciendo honor a la materia porque ah la materia que emparto sí sí pero es que es otra de mis versiones es literaria o sea es una canción en la que la letra tiene tanto peso como el beat o sea porque el beat tú te lo disfrutas pero tú escuchas la letra y entras en hueco y dices empiezas a cuestionarte la vida te imaginas así en Aruba pero en una silla viendo el cielo pensando la guaira la guaira que nos queda más cerca la guaira bueno de hecho lo hice pensando en la guaira ¿en serio? claro porque esta forma parte de un compendio de canciones que versan todas sobre Caracas ok todas las canciones están dedicadas a Caracas pero yo siempre he sentido que Caracas no es solamente la ciudad hay muchas cosas hay muchas cosas que la rodean que también forman parte de lo que es el alma caraqueña y la guaira es una de ellas porque no crees que te vas a ir por esa línea más afrobeat más fusión tropical me gusta mucho la fusión tropical yo me considero un artista alternativo por eso me gusta jugar con cosas nuevas con distintos ritmos y distintos géneros musicales pero creo que si se viene algo más afrobeat por ahí mira esta pregunta me encanta si pudieras tener una colaboración con cualquier artista del mundo ¿con quién sería? con cualquier artista del mundo actual del día de este tiempo si te las tenemos así todas sobre la mesa y tú tienes que elegir uno oye yo creo que colaboraría con Lady Gaga y me haría millonario de un gato eso sería fusión gaga y aquí montarías en el remix de noches caribeñas en el remix de noches caribeñas creo que a un venezolano a un venezolano montaría arca ok ok bueno unas cuestiones bastante tus redes y nos ha dejado bien parados en el mundo sí me pueden seguir en mis redes en todas mis redes como arroba gredic lecuna bueno ya saben lo pueden seguir por allá ¿lo tenemos aquí? no, no lo tenemos por ahí pero bueno ya es para que los que nos están escuchando solo por audio puedan seguir tus redes g-r-e de chiquita i-k lecuna lecuna sencillo claro y conciso claro y conciso súper sencillo como todos los nombres venezolanos en todas las plataformas así que si estas en Madrid si estas en no se donde quieras sentir la vibra de la guaira noche caribeñas y bueno nos vamos a publicidad ya venimos ya venimos y bueno ahora chicos regresamos y seguimos celebrando el Día Internacional del Océano del Océano hoy día azul y vamos a cruzar el Océano Millennials Around the World porque nos vamos para directo a la isla PR del PR de Puerto Rico claro que sí un invitado especial claro que sí cométanos Cristian que tenemos por ahí tenemos a nuestro amigo El Gocho cantautor es productor y también escritor así es acaba de estrenar hace dos semanas estrenó su canción su última canción que se llama más reciente exactamente mi mejor canción tu mejor canción con Farruko con Farruko pero ya lo tenemos en línea lo tenemos en línea podemos hablar con el Mr. Gocho el Gocho el lápiz del platino el lápiz del platino vamos a ver si lo tenemos en línea Gocho nos escuchas Gocho a ver a ver a ver bueno mientras tanto que llega el Gocho podemos hablar de su su trayectoria exacto trayectoria artística el Gocho un compositor productor que ha estado con grandes artistas con Wisin estuvo un remix con Wisin produjo para Shakira Shakira Tito el Bambino y esta última canción es dedicada con sentimiento para su esposa es algo muy especial para él y es su mejor canción su mejor canción precisamente por eso porque va para una persona sumamente especial de hecho tiene 1.3 millones de visualizaciones en YouTube y salió que si ya que si entre ese día el 26 creo el 29 es una bomba así que chicos y es muy bonita además el video tiene una particularidad que es que hay una parte en la que bueno el habla de cierta hay esa tristeza que se distanciaron un momento pero cuando vuelve la reconciliación todo el video se pone a color y se ve hermoso y claro tan bello que es los colores y esa alegría transmite esa alegría y lo que más me gusta es esa balada ese contraste que le da con la voz de Farruko que vuelve de nuevo a la música vuelve de nuevo a la música exactamente eso es algo que certificada por Millenials Chic música de valores música de valores así como nosotros que somos nuestra traje es la educación fomentando el amor yo considero que oye tiene que ser algo muy como que especial porque Farruko sin ninguna canción y aparece de la nada con el Gocho oye exacto le tuvo que haber gustado el proyecto la canción y de verdad es un temazo los dos juntos las voces contrastan pero al mismo hay una armonía entre ellos bueno vamos a ver si tenemos al Gocho por ahí presente Gocho está por ahí seguimos no vamos a una pausa vamos a una pausa a ver si aparece nuestro Super Millenials que está por allá por Puerto Rico se perdió en el océano porque hay demasiada contaminación muchachos concienticemos el planeta exactamente tratemos de siempre llevar nuestra bolsita cuando vayamos a la playa la colgamos y es muy fácil mientras más limpio esté el mar más fácil es viajar por él así que ayudamos todos vamos rapidito un corte y cuando regresemos esperemos que lleguemos a sigan viendo estamos hablando de mi mejor canción ok con Farru pero no es mía es tuya es tuya si ese es el primer sencillo que tenemos en promoción ahora mismo acabamos de lanzarlo el día 31 de mayo junto a Farruko como bien mencionas un tema que está siendo de mucha bendición para muchas personas de verdad que estamos sumamente contentos con el apoyo que ha tenido así que me alegra mucho que les haya gustado está muy buena la canción cuéntanos cómo surgió la idea de esta de este nuevo proyecto de esta canción cuéntanos un poco sobre eso o sea que los sentimientos de la emoción que querías transmitir si mira es un tema que habla sobre el perdón yo creo que tenemos muchos temas hoy día verdad de de bota estoy mejor sin ti etcétera pero no hay muchos temas que hablen verdad de la posibilidad de uno reconciliarse en medio de una relación que está pasando momentos difíciles y como bien ustedes conocen que Farruko ha dado una transición en su vida si y quiere llevar un mensaje distinto pues tenemos un mensaje que compartir verdad y se sintió identificado con esta canción así que decidimos unirnos para llevar este mensaje totalmente de acuerdo de hecho nosotros aquí en Milena's Chic somos una casa de valores y nosotros nuestra intención es transmitir esos valores en toda la juventud y que bueno que empecemos a escuchar música de valores claro que sí es algo muy personal esta canción porque como nos acabas de explicar también para tu esposa y todo eso es algo muy importante y oye algo que me pareció bastante curioso es que ya cuenta con 1.3 millones de visualizaciones en tan solo dos semanas en tan solo dos semanas y creo que 13 o 14 mil likes y el videoclip espectacular es algo muy emotivo así que que te parece como fue es la la dinámica del videoclip como recibió el público esta canción perdón no mira el apoyo ha sido muy grande de verdad que estamos emocionalísimos Farruko también está súper contento con el apoyo que ha tenido el tema 1.3 millones de visualizaciones pues es un número bastante considerable y más si contamos verdad con los años que yo llevaba ya sin hacer música y este regreso ahora así que estamos contentos de que podemos verdad demostrar que haciendo música con un buen contenido con un buen lenguaje verdad cuidado también se puede llegar a las masas también podemos impactar las vidas pero de una manera diferente en vez de destruyendo construyendo para algo mejor así Gocho y cómo fue esa idea de compartir con Farru tú le mandaste la canción la escribieron juntos mira yo hice esta canción solo primeramente ok pero soy muy amigo de Eric Duarte que es el manejador y la disquera de Rauw Alejandro y le presento esta canción y él le encantó la canción y me dice caramba oigo a Farru en ese tema y envíamela que se la quiero mostrar entonces se la envió Eric Duarte y es Eric que hace la conexión con Farru le envía el tema y un día me envían un voice de WhatsApp mira por aquí vamos y era la canción con las voces de Farru excelente excelente y calzó perfecto en el tema yo te iba a preguntar porque no es tu nombre artístico Gocho de dónde salió porque por lo menos aquí en Venezuela nosotros le decimos con cariño Gocho a la gente que es de San Cristóbal de Táchira de los altos meridianos y allá en Puerto Rico qué significa ese Gocho dónde sale ese nombre conozco conozco la historia tengo muchos amigos venezolanos acá pero no Gocho simplemente en Puerto Rico no tiene un significado en particular es una abreviación de mi nombre es José Ángel mi hermano me decía Gocho Angelito y mi papá es un diminutivo Gocho pero no significa nada en Puerto Rico oye sí muy bueno muy bueno súper interesante porque nosotros en un principio dijimos Gocho a lo mejor es un Gocho no que Gocho es de Puerto Rico pero un Gocho puertorriqueño cómo es eso cómo será el acento de un Gocho puertorriqueño nació en Puerto Rico y se vino para San Cristóbal o al revés cómo fue la historia pero nada súper agradecido y bueno algo que le quieras dar al público aquí en Venezuela y bueno a nivel internacional un consejito un mensaje principalmente gracias primeramente a ustedes por la oportunidad quería recordarles que pueden seguirme a través de mis páginas en las redes sociales a través de Gocho Music en mi página de YouTube como Gocho Music TV y nada a esta juventud que nos escucha que siempre busquen acercarse a Dios que todavía están jóvenes para que tomen buenas decisiones pongan a Dios como el centro de su vida al norte de sus decisiones la Biblia dice que todos los planes que ponemos en las manos del Señor tendrán éxito así que si quieren la clave del éxito pongan su vida en las manos de Dios bendiciones familia muchas gracias Gocho te esperamos aquí en Venezuela y en Millenial Chic cuando vengas y nosotros vamos a escuchar mi mejor canción de Gocho y Farruko aquí en Teno Radio qué belleza de canción claro que sí qué belleza de canción la que acabamos de escuchar de quién? el Gocho el Farruko Cristian Raspado y bueno pasamos de Puerto Rico a Venezuela de regreso volvimos apoyando el talento venezolano claro que sí una de las promesas de nuestro país tenemos aquí un invitado especial de la balada al merengazo claro que sí altita revelación en los premios emperador nada más y nada menos JemD ¿cómo estás? ¿cómo estás JemD? aplausos aplausos super contento con esta invitación con este recibimiento veo que tiene muchísima energía y bueno así es así es échate un poquito para atrás para que la gente en la cámara vea el logo de tu camisa que está espectacular la merch oficial de JemD la merch oficial de JemD este es patrocinado por Crosspine y patrocinante JemD es todo un artista no hay que perder la oportunidad mira bueno cuéntanos sobre este merengue que se viene activo novedoso ya pasamos Chino y Nacho ya pasamos Ocarcito ahora viene JemD ahora viene JemD ¿qué propone JemD para esta generación de merengue? bueno ellos fueron mi inspiración Chino y Nacho viene mi próximo video musical quiero ser tu príncipe están invitados este 15 se estrena espero que todos asistan ahí vamos a estar tengo en Rebaño Grill en el paraíso en el paraíso claro que sí ajá viene un tema llamado adiós también para el 7 de septiembre 7 de septiembre te lo tengo todo hombre 7 de septiembre lo que no sabes es que guardé un tema para febrero que se llama perdóname perdóname cuéntanos sobre ese tema perdóname este tema se lo dedique a una muchacha muy linda ok en esos momentos le fallé ya te iba a preguntar actualmente es tu novia pero te redines con este tema te redines quiero ser tu príncipe tengo como una especie de historia con Cupido porque yo le digo como que Cupido ella es la mía y tú no me la vas a quitar no vas a pechar con alguien más claro pero le fallé le damos una segunda oportunidad pero bueno sirve hacer música claro que sí esa le va a gustar a todas las mujeres muy llamativa y muy bonita claro cuéntanos como fueron tus inicios en la industria musical bueno este yo comienzo en una competencia estudiantil ahí es que yo me descubro muchas personas me apoyaron me dijeron insiste insiste en lo que quieres sigue adelante yo me lancé y gracias a Dios estuve en esa competencia luego de esa competencia me presenté a muchísimos lugares mis primeros dos temas fueron regalame una sonrisa y perdóname perdóname apenas tienes que lo voy a sacar ok claro y este esos temas le llegaron a mucha gente que se sintió como que identificada con esa historia y bueno estos temas lo que saqué son tus besos y quiero ser tu príncipe yo escuchaba mucho a Chino y Nacho en esos momentos este mi niña bonita el poeta ok y romántico merengue romántico y se me quedó pegado a ese ritmo y por eso escribí estos temas mira pero sabes que aquí nos están escuchando y nos están viendo muchas chicas que a lo mejor están interesadas en esta canción y como tú dices que tú quieres ser su príncipe con este tema que es tal si nos cantas un pedacito a toda la persona que nos están escuchando y a nosotros nosotros hacemos el tú pa tu pa tu pa tu quiero ser tu príncipe azul que tú seas mi princesa tu príncipe azul que tú seas mi muñeca tu príncipe azul para mí eres perfecta tu príncipe azul para mí eres la correcta te entregaría todo mi amor hasta hacerte mi reina te entregaría todo mi amor mi vida entera te entregará todo mi amor todo mi amor mi amor mi amor wow son aplausos pero que romántico mira Yendy yo te digo algo para impresionar a Brian es muy difícil y ya lo impresionamos ya Brian está ahí que se paraba y se ponía a bailar mira yo soy súper fan del merengue romántico para bailar con una chica y cantarle al oído la letra de la canción para enamorarla ahí está la canción y esa es la canción perfecta de la parte izquierda del pecho y las que se vienen pronto ya saben tenemos cita del 15 ya saben y bueno si quieren enterar de la música que viene danos estas redes sociales para que la gente se meta ahí a curiosear como hice yo Yendy11 en todas mis plataformas digitales Instagram, Facebook, Spotify y Youtube ya te lo entienden y bueno nosotros vamos a un corte comercial ya no amigos ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos no pasa tan rápido el programa se nos hizo volando el programa acabado esta hora de diversión señores totalmente bueno chicos yo quiero agradecer a mis amigos de Alicantina por siempre tener la mejor variedad de música dulce todo lo mejor ahí y ya saben que ya está a la venta el cachito ganador del cachito mejor de Caracas el mío horrible ya está de la emoción me dio hasta Alicantina en las Mercedes no se lo pueden perder y damos gracias a nuestro equipo de producción en la presidencia de la radio Carolina Méndez claro que sí en la producción general tenemos a Brian Pinto así es y en la producción del programa tenemos a José Oquendo somos una producción nacional independiente 28900 asistencia de producción y guión Robert Roca tenemos en las redes a Derwin Suárez que siempre nos tiene por ahí una chuleta nos pone así mira hagan esto claro que sí nuestro operador técnico Brian Pinto y quienes les hablan a ustedes por aquí César Gabriel Cristian y María Carolina María Carolina que está por allá y juntos somos ¿quienes somos? Los Millenial Chief nos vemos